En este principio del evento tan importante que se viene para el año que viene, que es el 50enario, palpitando los 50 años, entonces bueno, hoy aprovechamos, invitamos y hacemos un agasajo a todos ex bomberos y ex miembro de la Comisión Directiva, el cual considero yo que han hecho mucho por esta institución para que sea lo que es hoy. Y bueno, en este pequeño acto ahora va a hablar el Presidente para hacer la presentación del camión, así que bueno, lo dejo en las palabras del Presidente. Bueno, buenas noches a todos. Les quiero agradecer en nombre del Cuerpo Activo y la Comisión Directiva la presencia de ustedes aquí hoy, que es muy importante para nosotros, ya que es el primer evento formal esperando los 50 años de este cuartel. Como verán a mis espaldas, está el móvil 26, que es el móvil que se utiliza para lo que es incendios forestales, es una unidad doble tracción Mercedes-Benz, que en su momento, por allá por la presidencia del señor Raúl Donet, se había traído de Holanda. Este camión, en la campaña 2009-2010, había sufrido un deterioro muy grande en lo que era, todo lo que era, lo que fue la atención a los incendios de campo, en donde en el año 2009, prácticamente en 60 días, hubo 70 salidas de incendios, por lo que, en fines del año pasado, no sabíamos qué hacer con el camión, si venderlo como estaba, no teníamos el dinero para arreglarlo, pero bueno, habíamos presentado en su momento a los municipios y comunas el proyecto fondo de financiamiento, tasa por hectárea, que consistía en que la Municipalidad de San Carlos y las comunas adyacentes adhirieran a este proyecto, en donde los frentistas rurales iban a aportar un litro de gasoil por hectárea por año, destinado a bomberos. Tuvimos la suerte que el municipio local lo hirió en forma inmediata, prácticamente durante todo el año 2010, en tres cuotas, lo fuimos cobrando y el año pasado, en diciembre, el presidente comunal de la localidad de San Carlos Sur, el señor Mauricio Colombo, que fue cadete, no lo he visto, si está por acá, allá está Mauricio, adhiere a este proyecto y en el mes de enero nos hace un aporte extraordinario de 26.980 pesos, esa era la cifra exacta. Fue entonces así que decidimos desmantelar el camión en forma completa, lo que es la parte mecánica no hubo que hacerle retoques, pero sí todo lo que fue transmisión, suspensión, tren delantero, todo lo que es la parte de carrocería en sí, que estaba muy dañada, muy picada, entonces se le hizo chapa, pintura completa y hubo unos cuantos accesorios técnicos que después a lo mejor Daniel los puede explicar un poco mejor. Por eso también lo queríamos presentar hoy para que realmente todos los ex bomberos que pasaron por la institución vean que tenemos un equipamiento especial para lo que es la parte del campo. Yo por mi parte le doy las buenas noches y esperemos disfrutar una linda cena en compañía de todos, con todas las anécdotas, y lo voy a invitar a Daniel para que dé una parte, una explicación un poquito más técnica de lo que hace a la actividad de la UNED. Gracias. Aplausos